Naturalmente use Los biocombustibles se presentan como una de las soluciones que actualmente se evalúan y ponen en práctica en algunos países ante los problemas de la contaminación ambiental. El sector de biocombustibles está creciendo aceleradamente y por tratarse las cuestiones energéticas y alimentarias de suma importancia para la población mundial, es necesario tener en cuenta no solo los beneficios, sino también las posibles consecuencias negativas de la expansión del sector. De acuerdo con un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los países de Latinoamérica que poseen mayor potencial para producir biocombustibles son Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, se deben considerar importantes postulados como el hecho de que para la producción, almacenamiento y transporte de biocombustibles se requieren grandes cantidades de insumos, además de la tierra y el agua, insumos cuya producción y transporte también demanda de cantidades de energía. Igualmente, hay que contemplar la necesidad de energía para sembrar, producir fertilizantes o pesticidas, cosechar, transportar y procesar los granos o plantas hasta su forma final de biocombustible. Y hay que estar atentos porque si se da el caso de que la energía utilizada para la producción sea mayor a la generada por el biocombustible, el saldo energético sería negativo. Por otra parte, además de tener impacto en las relaciones de poder entre los países, regiones y grupos económicos y en la calidad del medio ambiente, se plantea la cuestión de cómo impactará la producción de biocombustibles en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, especialmente en los sectores que presentan carencias en este particular. Debido a las interrelaciones entre los sectores agropecuarios, energéticos y de alimentos, las políticas económicas pueden tener consecuencias difíciles de predecir y es necesaria cierta coordinación internacional para evitar que la mayor demanda de biocombustibles por parte de economías ricas tengan consecuencias negativas en sectores de bajos recursos de países pobres o que aumenten excesivamente la demanda de recursos naturales de estos países, teniendo consecuencias indirectas como la menor disponibilidad del agua, la tala de bosques naturales o el aumento de precios del ganado o de cultivos no energéticos. También surgen dudas sobre la conveniencia de la aplicación de subsidios para la producción de biocombustibles en el caso de un país que exporte los mismos y utilice internamente combustible fósil. Pese a todo esto, es innegable que los biocombustibles son una mejor opción con respecto a los combustibles fósiles si hablamos de disminuir la contaminación ambiental.